Buenas amigos y chicos que bienvenidos al canal Un nuevo video hablando de Dispositivos de UMIDIGI Primer móvil de UMIDIGI Con tecnología 5G Así que puede ser interesante Tenemos un procesador de Mediatek De 7 nanómetros Bueno, está un poquito mejor que dispositivos anteriores de la marca Así que vamos a ver Cómo sería este terminal Así que nada, espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, nos vamos allá Terminal, he estado viendo los precios del dispositivo Y ya estamos hablando Ya de precios un tanto elevados La inflación está haciendo Que los móviles actuales Suban muchísimo de precios Se puede llegar a encontrar de entre 216 euros hasta 290 euros En Amazon, terminales como el A13 Pro, que ya lo probamos en el canal Que está en torno a 270 euros O el A13S, que es el más barato De UMIDIGI a día de hoy Que vale 120 euros, 719 euros El A13 A secas, 175 Están precios, están caros ya Hoy día, todos los teléfonos Todos los teléfonos Tengo también El Redmi 10C Que seguramente lo abriré más adelante Para ver cómo va La gama baja De Xiaomi Que por cierto, he estado con el M4 Pro Que al final lo compré No se lo vende mi cuñado Ha tenido más problemas que la más Que la cámara no iba bien También el terminal del Redmi ¿Cuál era, Jorge? Uno que tiene mi compañero de trabajo También malísimo Xiaomi la verdad Que lo está haciendo fatal En terminales de gama baja Las cámaras se les va No funciona Y se quedan todos pillados Así que bueno Vamos a ver este dispositivo Que es un precio más elevado Estamos hablando Que este móvil No tiene por qué dar fallos Vamos a ver lo que tiene la caja Tenemos cargador Cargador de Vamos a verlo De 18 vatios Ha subido Siempre con el más general El amperador que traía El cargador Era de 10 vatios Sin embargo Tenemos ya 18 Aunque sigue siendo bajo Pero bueno Vamos a ver Cómo vendría este terminal Fijaros con la funda Que viene de origen todo El protector Porque trae protector Vamos a quitar esta lámina Y se queda un protector debajo Que sería Finito Pero bueno Ya viene ya preinstalado Así que de lujazo Vamos a quitarla la funda Directamente pesaría 200 gramos Es un móvil pesado Ahora veremos el tema De la batería Y fijaros cómo viene Único color negro No existiría otro color En este modelo en concreto Teniendo 8 GB de RAM Y 128 de almacenamiento Vamos a quitar La pegatina Tiene Un efecto Como si fuera cuero En su parte trasera Fijaros Plástico Fijaros la terminal Tiene una parte baja Al estilo Xiaomi Ya de 3.5 Altavoz de la parte baja Sensor de hueás lateral Volumen Arriba y abajo Y en el canto izquierdo Botón dedicado seguramente A Google Un segundito Bueno a Google O según La función que pueda darle Un mirillo Que seguramente será doble toque Para abrir la cámara Bueno ahora veremos Cuál es la función Del botón izquierdo Del terminal Y el pincho No viene dentro de la caja He estado buscándolo A ver si venía Y no Y tendríamos La posibilidad De poner doble tarjeta SIM O una tarjeta SIM Y otra de ampliación Recordando que tendríamos 128 GB De almacenamiento Bueno voy a arrancarlo Voy a configurarlo Y ahora vuelvo Bueno ya estaría configurado Lo que es el dispositivo Y el desbloqueo facial No he configurado Lo que es el sensor De hueás lateral En cuanto a la dimensión Del dispositivo Tendríamos 7,5 de ancho 16 de alto Y 9,9 de un centímetro De grosor Está bastante bien No es tan grande Tendríamos una pantalla De solo 6,5 pulgadas Y tendríamos un peso De 200 gramos Como he dicho antes Su pantalla Es tecnología LCD IPS No sería AMOLED Ya podría haber sido AMOLED Pero tenemos 90 Hz De tasa de refresco Desde refresco Es la primera vez Que tengo un dispositivo De humillí Con esta tasa de refresco Así que de lujazo Lo que no me llega A convencer mucho Que solamente tendríamos 400 nits De pico máximo de brillo Lo veo un tanto bajo La verdad Más que nada por su precio Pero bueno Vamos a ver cómo se comporta Tendríamos una resolución De 1080 x 2400 Full HD Plus Con una densidad de píxeles De 401 Y tendríamos una respuesta Táctil De 180 Hz Así que bueno Vamos a ver Cómo vendría el terminal Android Stock Aquí en el lateral Que se mueve todo perfectamente Me ha ido muy bien La verdad Me esperaba yo Que se iba a quedar Un poco pillado Con la capa de seguridad Que he realizado De mi OnePlus 8 O sea que es bastante grande La copia Así que ha ido bastante bien Vamos a ver su capa Ya que estaríamos En Android 12 Información del teléfono Vamos a ver Si tiene alguna actualización Comprueba actualizaciones Y está actualizado Así que De lucado Vamos a ver Lo veis Android 12 Y en principio Debe de moverse Bastante bien Porque es una capa Que no tiene muchos Añadidos Tiene ya Abierto Lo que son las opciones De desarrollo A ver si viene aumentada Lo que son Lo que siempre suelo aumentar Para que vaya El poder más fluido Y me he estado dando cuenta Que muchos terminales Ya viene por defecto Aumentada En este caso no La escala de animaciones Solo ponerlo a 0,5 Para que se vea Un tanto más rápido Todo Vamos a entrar dentro De la configuración Del terminal En cuanto a la pantalla Habéis visto el botón Llave inteligente Que le llama El botón aquí izquierdo Llave inteligente Hacer clic Enciende el teléfono La linterna Diferentes funciones Doble toque También Asistente Sistema De navegación Por gestos Vamos a ver Cómo funciona Captura de pantalla Screen record Vamos a ver Batería Almacenamiento Sonido Pantalla MiraVision Que es de que antiguo Es el o de MiraVision Modo imagen estándar Vamos a poner intenso Mejora De contraste dinámico Está activado Protección Con luz azul Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Multitarea Ahora Vamos a seguir Brillo adaptativo Fondo de pantalla Tiempo Colores De configuración Pantalla fluida Fijaros que La tasa de refresco Está adaptativa Determina el segundo tipo Aumenta el uso de la batería Aumenta automáticamente La tasa de 60-90 Vamos a entrar adentro De las opciones de desarrollo Vamos a seguir Fondo de pantalla Acesibilidad Tema oscuro Se activa automáticamente Por la noche Control de tiempo Seguridad Tenemos la huella Que no lo ha activado Ahora lo activaremos Contraseñas Sistema Gestos Vale Vamos a entrar dentro De las opciones de desarrollo Y vamos a ver Mirad Todo lo que trae La parte de trogles Tenemos alarma Ahora energético Va todo bien No se queda rayado Ni nada Pocas opciones En esa zona Otros fabricantes Tienen mucho más Y vamos a ver La frecuencia De actualización Directamente En el uso Que vamos a estar dándole Para ver si va bien De 60 Actualización Del sistema automático Icono desarrollador Depuración Inalámbrico Acceso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tasa de refresco Ahí la parte alta 90 Hz Vamos a ver si baja A 60 Porque yo en todo momento Desde que lo he encendido He estado viendo Bastante fluido Lo que son todas las aplicaciones Un segundo Voy a entrar dentro De todas ellas Para configurarla Y ver la fluidez que tiene Bueno totalmente ya Con mi Super fondo de pantalla Que siempre suelo utilizar En mis dispositivos Fijaros que he hecho La copia de seguridad En mi Dispositivo de Huawei Uno que tenía Una copia segura Del Mate 20 Y me ha salido Unos fondos de pantallas Que ya no existen En Google Play A ver si me descargo Una aplicación Para poder compartir Los anteriores dispositivos Y hago un vídeo Para que vosotros Podáis descargar Estos fondos de pantallas Tan guapos Y sin coste ninguno Porque la verdad Que son la bomba Tengo un vídeo anterior Que son los mejores Fondos de pantalla Pero eso fue en 2018 2019 2020 No me acuerdo Cuando Que año fue Pero la verdad Que me encantan Y los actuales Tampoco me convencen Demasiado Y ya todo es de pago Y esos fondos Que os comento Ya no existen Así que bueno Vamos a seguir Con el vídeo Ya he descargado Lo que son Todas las aplicaciones Las he configurado Y se mueve todo La verdad Que francamente bien Que menos Que menos Más que nada Por su precio Ya que contamos Con un terminal Con un procesador MediaTek Dimensity 700 Octa-core De 7 nanómetros Con una frecuencia De reloj De 2 cuba 2 Una Mali G57 Con 8 guillas de RAM De DR4X Y tener una puntuación De una tutu De 300.000 puntos Ojo 300.000 puntos Yo creo que En un midi Es el Es el móvil Con más Mejor rendimiento Así que vamos a ver Cómo se mueve En CalDuty Y ha configurado Lo que son los gráficos Al máximo Me he descargado La opción Para que no sea HD Sino que sea Con gráficos máximos Que es un Un paquete independiente Para ver cómo se mueve El procesador Y de momento Con estas 8 gigas de RAM Creo que está Yendo bastante bien Mira el formato de sonido Cómo vendría Hecho Y vamos a ver Cómo se mueve Con un solo altavoz El altavoz Es potente Solamente estaría El altavoz En la parte baja Pero suena Fuerte La verdad Así que vamos a ver Cómo se moverían Estos 128 gigas De almacenamiento UFS 2.1 Y también veremos Cómo va el sensor de huellas El desbloqueo facial Un punto Muy importante Para mí Vamos a verlo Mirad cómo lo he configurado Gráficos ¿Lo veis? Están al máximo Así que Vamos a ver Cómo se movería Sin nombre Sin nombre La pantalla de 6,5 Lo del brillo Es lo que no me convence tanto La verdad 400 nits Es muy poco Y tampoco tengo datos Para ver Si tiene alguna protección Corning Con yaglass Pero con su protector Que viene de origen Pues bueno En principio Con la funda y demás No vamos a tener problemas Siempre suelen ser Móviles muy resistentes Más que nada Por su fabricación En cuanto a plástico Y demás Bueno fijaros De momento Se mueve bien Lo que me interesa Es saber El tema de las cámaras Repitiendo también El tema De De lo que es El precio Porque la batería De momento En cuanto a la configuración Tenemos un 96% Solamente ha bajado Un 4% Y llevo con el ya Unos 40 minutos Aproximadamente Descargándolo todo Y de cierto modo Va de luz Un segundito Vamos allá Vamos a ver El tema de las cámaras Como os he dicho Tendríamos Un sensor IMX582 Vamos a ver si funciona Porque el último A13 Pro Que probé Traía esta configuración De cámaras Pero No era real Desde mi punto de vista El sensor no estaba No iba nada de bien Ya independiente Entra la optimización Y en rollos ¿Y mi bombita? ¿Dónde está mi bombita? Dios mío ¿Dónde está la gente? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga Venga Vámonos 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 Matando a gente Aquí por un tubo Bueno Bueno Nos toca ahora Las armas Así que vamos a ver Mira Vamos a jugar Esta otra vez Bueno Bueno Se mueve bastante bien Se mueve bastante bien Así que vamos a seguir Y fijaros como Va de lucaso Y no se queda Nada pillado Así que bueno Vamos a seguir Vamos a entrar dentro de Facebook Vamos a cerrarlo todo Bastante rápido Bastante adentro Para ver como se mueve Lo que son las aplicaciones Y vamos a ver Tengo la cámara ¿No? A ver como es Directamente Las funciones Que tendría Este sensor Ya que tendríamos Tres sensores En su parte trasera Qué bonita foto Vamos a seguir Un apoyo Lo he puesto TikTok Mira el altavoz Pasado por un estado mental nefasto Yo me jodiste A por seguir Va todo de lujo Y se queda poco pillado ¿No? La pantalla Vamos a ver Invierte en los principales mercados globales Mucha inversión De 2.000 activos financieros Mucha inversión Mucha inversión Bueno Segundo Mira mi opinión Sobre Xiaomi De 1.200 pavos Ole ahí Vamos a ver a mi amigo Ole ahí mi coleón Que te venden así Los paquetes Más buena gente Este tío Que todas las cosas Vamos a configurarlo Para que sea 1.80-60 Y fijar Lo que son los colores Los ángulos de visión La verdad que El móvil Funciona correctamente No como Otros dispositivos Típicos No chinos O sea que en ese sentido Va súper bien Se calienta poco Aquí la parte trasera Tiene buenos colores Buenos ángulos de visión Me gusta bastante Lo único que el brillo Es la peguilla Que puedo verle ¿No? Así que bueno Ahora vamos a ver El tema de la cámara La primera vez que arranco Lo que es la cámara Teníamos Gran angular Teníamos estos tres sensores Primer sensor de 48 megapíxeles CIMX582 Con una focal 1.8 Una lente De gran angular De 16 megapíxeles Y otra O sea El gran angular Y otra lente macro De 5 megapíxeles Y directamente Vamos a ver Cómo se movería En cuanto a la configuración El tamaño De lo que es la imagen Posibilidad de ponerle Lo que es La letrita ¿No? Antidioración Ubicación geográfica Pero bueno De momento No pinta mal Se mueve correctamente Lente macro Gran angular Y fijaros que va rápido Bueno Medio rápido Extra Modo noche Movimiento lento Lo que es el vídeo Y fotografía En modo belleza Con los diferentes filtros Que podemos tener Al estilo Xiaomi Pero bueno Ya veremos Cómo se comporta Porque me lo voy a llevar A Sevilla Voy a dar una vueltecita Por ahí A ver cómo se mueve Y ahora vuelvo Yo lo he pedido ya Disfite con tónica Ahí está lo de las mojitas En la foto No te cuente Mi Mauro Sí que es Sí que es un momento Tengo tarno Mamá No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! También que tenemos un sensor delantero de 24 megapíxeles con el focale 2.2 para el selfie. Y ahora ya va terminando el vídeo, ¿no? Deciros también que tenemos Bluetooth 5.2 en el terminal, tenemos todas las redes, tenemos GLONASS, PALANO GPS, AGPS, Beidu, Galileo, lo típico, ¿no? Tenemos radio FM y tendríamos 5.150 mAh de batería en este cacharro. Con el cargador de 18W, como dije al principio del vídeo. Y me ha dado aproximadamente entre 7 y 8 horas de pantalla. No he podido deciros exactamente cuál sería el porcentaje en concreto. Porque directamente en la aplicación de batería no me ponía el uso de la batería. O sea, no me indicaba lo que son los parámetros de lo que es la pantalla. No me quiero descargar tampoco la aplicación. Yo pues solamente dos días con él. Pero bueno, seguramente para el día completo que os sobre el 20% no hay ningún tipo de problema. Más que nada por el tema de la pantalla. Bueno, un detalle también a tener en cuenta que tenemos este botón lateral que es directamente le damos. Tenemos este, lo que os habréis preguntado directamente a lo largo del vídeo, que en qué se basaba este agujerito, ¿no? Este sensor aquí en su parte trasera. Cualquiera podría pensar que es el sensor TOF. Pero no, sería un sensor para la temperatura. Y fijaros lo bien que funciona directamente. Y podemos también ver lo que son otras opciones directamente para no solamente dar a las personas, sino también a objetos. Y la verdad que está guay, ¿eh? Una tontería, pero bueno. Vamos a ver. Fijaros cómo funcionan. Así que bueno. Hasta aquí el vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, ¿eh? Deciros, ¿qué me parece el dispositivo? Bueno, el brillo automático no es tan perfecto. Es un móvil caro. Habrá que esperar que baje de precio. Yo pagaría por el 140. Aproximadamente sería perfecto una comparativa con el 10C del Xiaomi, porque son móviles parecidos. Así que es verdad que es menos potente. Este tiene mejor procesador. Tiene lo del sensor de temperatura. Va bastante bien en cuanto a la batería. Pero, no sé, la cámara también me ha gustado, ¿verdad? Más que nada, si contáramos que fuera un precio de 140 a 150. Estamos hablando que es un precio súper elevado de 217 a 290 euros. Se han pasado con el precio. Seguramente bajará, porque esto es imposible poder comprar y terminar por este precio. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que me deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!